Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva vida del día de hoy Estamos aquí en el gimnasio porque queremos convertirnos en las personas más fuertes del mundo Miren, en este momento somos esqueletos Y aquí hay mucha gente que ha entrenado por muchísimo tiempo Nosotros queremos convertirnos en las más fuertes Así que vamos a empezar a entrenar así Para dejar de ser un esqueleto y volvernos todavía más fuertes Así que vamos a empezar Y ahora ya, empezamos Uno, dos, ya crecimos un poco, ya crecimos un poco Pero todavía seguimos siendo un esqueleto Así que tenemos que convertirnos todavía más fuertes Vamos, tenemos 30 de fuerza Hemos crecido solamente un poco Vamos, vamos, estamos con el ki Alta a la máxima velocidad Vamos, 70 Nuestro próximo objetivo es 139 Vamos, vamos Tenemos que dejar de ser esqueletos Estoy devolviendo demasiados poderes aquí Tengo que tener cuidado con salirme de la zona porque van a mandar a matarme Así, vamos por acá, con cuidado, con cuidado Ahí está Vamos a seguir entrenando por aquí Perfecto, 156 El próximo objetivo es 318 Y todavía soy un esqueleto Y todavía soy un esqueleto así súper debilucho muchachos A ver Huevitos Aquí hay huevos sorpresa Que podemos reclutar Alguien se está parando en el frente mío Y la verdad es que no veo nada cuando se para en el frente mío A ver Seguimos entrenando Seguimos entrenando Todavía somos Uy, se acaba de caer esto muchachos Ahora somos debiluchas Pero Nuestro cuerpo Va a cambiar Dentro de muy poco Vamos Vamos Nuestro próximo objetivo es 748 muchachos Estos pibes ya están todos así Todos mamadísimos ¿Cómo puede ser eso posible? No lo sé Pero tenemos que seguir Entrenando para algún día Estar así como ellos Y crecer Y ser muy fuertes A ver Vamos Ahí tenemos Todavía somos un esqueleto Estamos por llegar a los objetivos Ya lo cumplimos A ver ¿Qué pasa si toco esto? Así Puño de fuego Esto es para hacer 15 15 15 de fuerza 15 de fuerza Y esta por ejemplo ¿Cuánto me da de fuerza? 30 de fuerza Muchachos Este me da Demasiada fuerza Pero todavía no tenemos El cuerpo perfecto Tenemos que reclutar También gemas ¿Ok? ¿Qué está pasando? Ay, no sé ¿Qué pasó? Tenemos que reclutar Gemas Podemos venir a entrenar Aquí quizás ¿Qué pasa si venimos A entrenar acá? No lo sé Muchísimo No sé qué pasa si venimos A entrenar ahí Pero seguimos entrenando A ver ¿Qué pasa si entreno acá? Pum 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 Toma 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 Es mejor Es mejor la pesa La pesa me da 31 Entonces es efectivamente Muchísimo mejor Entrenar Con esto Para sacar Más músculos Y más Todo Simplemente hay que seguir Entrenando Vámonos Muy bien Estamos mejorando Poco a poco Poco a poco Mejoramos Si pueden ver Mejoramos las pesas Así que estamos Muy bien A ver Aquí me sigue Marcando Pero no sé Qué es Lo que tengo que hacer No me dejan De marcar las mascotas Pero no quiero Ninguna mascota Simplemente Quiero seguir Entrenando También hay Mascota gratis Pero Hay que eliminar A gente Mascotas No tenemos ninguna Aquí Como un pase De batalla Hemos crecido Muchachos Mientras estábamos Viendo el pase De batalla No había visto Que hemos crecido Miren Qué tan fuertes Estamos ahora Estamos así A súper Mamadísimas Y ahora podemos Matar A todo el mundo Que se nos enfrente Y decirle Ey ¿Quedes un poco De esto? Pues Toma Toma Yo voy a ir Toma Toma Miren Qué fuertes Que nos hemos Convertido No puede ser Eso Posible Tenemos Diez mil De fuerzas El próximo objetivo Es de diecinueve mil ¿Qué les pasa a estos muchachos? Está todo alterado Este Este ni siquiera Entra aquí Este sí que es Súper Mamadísima No puede ser posible Pero vamos a Seguir Entrenando Muy duramente Así Toma 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 No sé si aquí Hay algún jefe Que haya que derrotar Para conseguir Gemas O algo Aquí no puedo reclamar Nada Esto parece Que tampoco Funciona No lo sé Este señor Me quiere golpear Pero no sabe Que aquí dentro No me puede golpear Y que no puede hacer Nada contra mi Señor No puedes hacerme daño Así que Vete por favor Estoy entrenando Ay Eso tiene una Lo acaban de matar Ese muchacho Lo acaba de matar Y tiene una gema Como mascota ¿Cómo puede ser eso? Posible No entiendo Nada De este mundo De estar así Súper mamadísimo No entiendo Nada La gente aquí Está muy loca Por volverse así Súper fuerte A ver Pero no importa Seguimos entrenando Seguimos entrenando Y algún día Yo les dije Que seríamos Como ellos Así que simplemente Nos queda Entrenar Muy duro Por aquí Así De un día Estar muy fuerte Y salir hacia aquí Y decir Vengan Les voy a patear El trasero A todos Porque les voy a Me voy a enfrentar Contra ellos Y les voy a pegar Así Pum 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 Pero mientras tanto No puedo hacerlo Todavía tengo que seguir Levantando Estas piezas ¡Ay! Lo acaban de matar No perece Lo acaban de matar Frente A mis propios Ojos Esta gente Sí que está loca Y no puede ser Eso posible Muchos no sé Qué hacer Simplemente Tengo que seguir Entrenando Y volverme A muy 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 Fuerte Qué es esto Quiero ver Qué pasa Si hago esto Un golpe Eso es un golpe Así Pium Ok Y estos son Los otros golpes Que también te hacen Entrenar Pero a mí me gusta Levantar las piezas Porque siento que es Más efectivo Para entrenar Y más eficiente Y más todo Y muy Muy genial Así que Simplemente Vamos a levantar piezas Y algún día Estaremos en el podio Así de los más Poderosos De todo el mundo Y algún día Nos alcanzaremos Muchachos Pero miren Mientras tanto Qué tan fuerte Nos hemos vuelto En este tiempo Y lograremos Nuestro objetivo Este señor Me quiere seguir golpeando Pero no sabe Que no me puede golpear Es muy tonta Pero no importa Miren Seguimos creciendo Mientras él me intenta golpear Y no sabe Que soy Indestructible Vámonos Sí Miren 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 Gracias por ver el video